¡Bienvenida! 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 Mi amor. ¡Lucía, bye! Bye, Lucía. ¡Bienvenida! Bye, Lucía. Bye, Lucía. Pero también hay muchos niños que sintonizan junto a sus padres, a sus hermanos. Este programa de la familia dominicana. Gracias, de verdad, de corazón. Para nosotros es un gran honor y un privilegio. ¿Vamos a sentarnos? Bueno, sí, hay muchísimas cosas que comentar realmente. Antes de que entremos en materia, hay algo que yo quiero que ustedes vean. Fue algo que me llegó en el día de ayer y que hoy me enteré que fue el martes pasado. Estamos en medio de una pandemia. Estamos sufriendo los estragos de la pandemia. Llevamos meses hablando de cómo podemos protegernos del COVID-19. Ese video se ha hecho viral en el día de hoy. A eso me llegó ayer, porque eso fue el martes. Hoy es jueves. Vamos a ver este video. Yo lo voy a poner por una razón particular. Vamos a escucharlo. Ahí llega un grupo de policías a una vivienda en guerra. ¡No, no, no, ya no, por favor! ¡Alega, por favor! ¡Alega, por favor! ¡Alega, por favor! ¡Alega, por favor! ¡Vamos a la verdad! ¡Esto lo va a hacer, mi rey! ¡No, no! ¡Ya te lo mandé! ¡Ellos se mandaron al... ¡Por favor! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Alega, por favor! esto no se sabe dónde van a parar aquí está bullying cantando en un fiestón encendido como no vamos a llevarla a esta gente una de tres horas más de 2 mil por su seguridad mantenga aquí las mujeres estaban bailando como dios la trajo el mundo y la responsabilidad llevada al extremo no al extremo es más allá de la irresponsabilidad evidentemente eso fue en guerra una finca de narcos eso no tiene más o sea yo no puedo contrastar esa esa esta afirmación que yo estoy haciendo pero es evidente ese es el tipo de fiesta que hacen ahí no había nadie con mascarilla llega la policía todos ellos con mascarilla pero los pobres hasta miedo tienen cómo vamos a meter dónde vamos a meter a toda esta gente como cuatro policías pueden controlar esa situación pero lo grande es como sigue la gente con la policía y como si nada estuviera pasando las mujeres desnuda las mujeres con las nalgas grandísimas extranjeros el tipo que va a hablar con ellos que se nota que es un extranjero por las cadenas grandes ahí hay narcos y otras cosas ese es el tipo de fiesta de los narcos ahora bien esos narcos obviamente están haciendo su fiesta porque están protegidos por alguien porque si no no lo hicieran nuestra policía no es suficiente para controlar lo que pueda hacer nuestra población ahora que es maria se le dice eso no como tú dicen no podemos contrarrestar no podemos contrastar esa afirmación que haces este eso es cada vez en el plano de la especulación de si se trata de este tipo de deducción lógica de una deducción que haces a partir de la experiencia vivida ahora independientemente de quien haya sido quien haya organizado esta fiesta hay una irresponsabilidad real en medio de una pandemia donde estamos manteniendo un toque de queda donde tantos médicos sacrificando sus vidas para salvar a las personas contagiadas que llegan a nuestros centros hospitalarios que están prácticamente colapsados hay una situación de pandemia que nos amenaza absolutamente a todos y tú dices ahí que se hace uno lo primero que dice es bueno no solamente cuatro policías hay que llamar inmediatamente a las autoridades refuerzo la de la finca para que cada persona que salga de ahí y que no deje salir a la antena pero que no solamente eso aislados faride ahí tiene que haber habido droga y de todo droga y de todo pero aunque no la hubiera es que aunque no la hubiera eso es ilegal lo primero es que se está rompiendo mujeres desnudas bailando mujeres bebiendo droga el tipo con la cadena una finca con todo el dinero del mundo tener una cadena no es un delito romper el toque de queda si es ya vamos empezando vamos por un delito el distanciamiento social sin la mascarilla que también la aglomeración de personas es parte del estado de emergencia necesitamos los militares necesitamos los militares para reforzar a la policía nuestra policía nuestra policía hace lo mejor que puede el policía que grababa decía usted yo siempre les he dicho van a ver lo que nunca se ha visto van a escuchar lo que nunca se ha oído o sea ellos no sabían qué hacer ellos eran los únicos que tenían mascarilla no había nadie con mascarilla ahí y los pobres controlando para que nadie se fuera porque ellos sabían que tenían que hacer algo con la gente que estaba ahí y se decían cómo vamos a cargar con toda esta gente de dónde vamos a sacar y más tomando en cuenta la forma de sacarlos que uno de los lugares donde hay más nivel de contagio en República Dominicana aparte del Distrito Nacional es la provincia de Santo Domingo el municipio de Guerra así es forma parte de esta provincia claro o sea estamos hablando de como dice Diana Chacha estaba el coronavirus regalo se vulnera el estado de emergencia bailando estaba el coronavirus ahí que limita la aglomeración de personas que la limita por decreto presidencial estaba bailando desnudo el coronavirus estaba incendido ahí bailando desnudo el coronavirus a mi lo que más temor me da es que nosotros vayamos a perder de manera absoluta el miedo a una enfermedad que ha demostrado que no solo es letal no sino que causa consecuencias negativas es que esa gente no está en sus cabales Faride evidentemente eso no lo sabemos esa no como que no lo sabemos esa gente está bebiendo esa gente está bebiendo no lo sabemos esa inconsciencia esa inconsciencia que tú dices a mi no me importa yo le voy a dar para allá yo soy joven a mi no me va a pasar nada pero al otro día va y se lo pega a su mamá exacto y su mamá se muere se lo pega a su papá a su abuelo y su papá a su abuelo se muere o al médico que lo atiende exacto o al médico que lo atiende hace tres días el lunes fue el lunes hoy es jueves verdad sí creo que fue el martes el lunes o el martes fue el día del médico pero ellos celebran toda la semana normalmente hubiesen celebrado toda esta semana como el día del médico pues bien hace tres días fue el día del médico hace dos días nos dieron la información de que habían 24 médicos fallecidos ayer fallecieron dos más o sea que son 26 claro este vídeo se hizo a raíz del día del médico y yo quiero que toda la población no esos que estaban en esa fiesta que evidentemente no estaban en sus cabales hay una gran parte de nuestra gente que está perdida que está metida en el mundo de las drogas había muchas extranjeras porque yo vi ese vídeo muy bien y habían chicas que venían de otros países y chicos que venían de otros países que ustedes saben a qué vienen a nuestro país y muchas veces protegidos porque si no no hicieran ese tipo de eventos pues bien pero hay otra parte de la población que sigue haciendo sus fiestas en los barrios irresponsablemente esta noche ¡Gracias!